Existe preocupación también en la asamblea departamental, esto por la falta de presupuesto para atender las emergencias o las sequías. Esperan que el gobierno destine recursos económicos para las emergencias. En el departamento de Cochabamba dicen que 200 mil bolivianos es un presupuesto muy reducido para atender las emergencias en todo el departamento. ¿Y qué dice la gobernación respecto a este tema? Recorte presupuestario que está afectando ya a todas las instituciones públicas del país. Para ello, contacto con nuestra unidad móvil, Jorge Guzmán, te escuchamos. Así es, Tatiana, y es que se ha realizado lo que es la reducción presupuestaria precisamente a la gobernación, al igual que otras instituciones. Y por supuesto que esto está afectando e incidiendo en lo que es el recorte de personal y otras afectaciones. Nos encontramos ya con el asesor general de la gobernación, doctor Adalik Zavala. Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo está afrontando la gobernación esta situación? Bueno, informar a la población cochabambina que el gobierno departamental este año gestión 2024 tiene un presupuesto que supera los mil millones de bolivianos, pero estos mil millones de bolivianos están destinados en su mayoría al pago de salarios al sector salud, que supera los medio, los 500 millones de bolivianos más. Luego tenemos recursos destinados a la renta de dignidad, al pago de prediarios, a las contrapartes de Eusef Mirriego, Emagua, UPRE, y seguramente también todo aquello que tiene que ver con la ABC. Entonces, el recurso que dispone el gobierno departamental es, según presupuestariamente establecido en el sistema, es de 220 millones de bolivianos, pero líquidos disponibles de este monto solamente alcanzan a los 170, 180 millones de bolivianos. Con este recurso es lo que el gobierno departamental tiene que atender todas las demandas y necesidades necesidades en esta gestión para el departamento de Pechevón. Doctor, ¿hay algunas obras que se van a paralizar o no se van a ejecutar? ¿También esto afectaría en eso? Bueno, hemos ido haciendo los ajustes necesarios a fin de no tropezar justamente con estas dificultades. De todas maneras, hemos ido tomando previsiones ya desde enero e ir haciendo los ajustes presupuestarios, las modificaciones, los cambios de fuentes de financiamiento, pero efectivamente tenemos muchas dificultades en poder encarar presupuesto por el tema de disponibilidad de recursos y liquidez de recursos. Esta falta de liquidez también ha generado que hayan despidos aquí cerca del 50%. Doctor, ¿cuántas personas han sido despedidas y también esto se prevé que va a seguir aumentando? No, en realidad no hemos hecho despidos, sino lo que hemos hecho es hacer ajustes en la planilla presupuestaria a partir de enero. Es decir, ya no hemos contratado personal eventual y personal consultor en línea, sino hemos estado trabajando con el personal de planta. De esa manera hemos logrado resolver estos problemas internos. ¿Qué implicó estos ajustes, doctor? ¿Cuántas personas dejaron de trabajar en la gobernación? Bueno, obviamente que cualquier ajuste afecta a que no se pueda contratar personal y esto obviamente afecta a estas familias que podrían seguramente estar trabajando y no están trabajando. De todas maneras, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios a fin de no perjudicar la administración ni el servicio que se ofrece desde la gobernación a la población cochabambina. Doctor, ¿y esta falta de liquidez cómo va a afectar en los futuros proyectos? Bueno, ha habido reuniones de los nueve gobernadores. A su vez, ha habido esta última una reunión con el presidente, con los nueve gobernadores, en el que el presidente se ha comprometido a hacer ajustes y ayudar un poco de alguna manera a que los gobiernos departamentales tengan liquidez financiera. Ver el tema de algunos ajustes en el tema de los recursos o fuentes de financiamiento para los gobiernos departamentales. Yo pienso que hay que trabajar en esa medida. No es esta gobernación, no más la que está sopesando esta dificultad. Son las nueve gobernaciones, hay que ver de qué manera se modifican las fuentes de financiamiento porque ahora por ahora las gobernaciones solo percibimos conceptos de regalías, hidrocarboríferas, mineras, y estos no siempre son permanentes, pueden bajar o subir y hay que darle una suerte de estabilidad económica y autonomía económica a nuestros gobiernos departamentales en el marco de la autonomía. Le agradecemos al doctor Adalizabal, asesor general de la gobernación a propósito de este recorte presupuestario que está afectando a la gobernación. Sí, es preocupante también la situación que están atravesando todas las instituciones públicas del país por este recorte presupuestario. Recuerde que esta información también la va a poder encontrar en nuestro portal unitel.v para que usted sea siempre el mejor informado. Consejos hasta ahora.